En este video te daremos la fecha exacta de estreno de El Señor de los Cielos 9 Así que no te despegues de este video Recientemente Telemundo ha lanzado su primer trailer promocional para la novena entrega de El Señor de los Cielos En el cual pudimos observar algunas escenas en la cual se observa a Aurelio García Y también pudimos observar algunos de los nuevos personajes que aparecerán en esta novena entrega En dicho video el cual les voy a dejar aquí arriba en esta pequeña etiqueta para que vayan y lo miren si no lo han visto También pudimos observar algunas escenas detrás de cámara del trailer promocional de El Señor de los Cielos 9 Ahora recientemente el día de ayer ha salido este nuevo video que acaban de ver En el cual se observa la lectura del capítulo 1 de El Señor de los Cielos 9 Lo cual indica que ya muy pronto estarán iniciando grabaciones Anteriormente en otros videos ya les habíamos dicho la fecha de inicio de grabaciones Que sería el 20 de octubre de este año Así que pasado mañana será el día en que se iniciará a grabar la serie de forma oficial El Señor de los Cielos Así que a partir de la fecha de grabaciones podemos hacer una estimación para la fecha exacta de estreno De El Señor de los Cielos 9 Así que la serie tardaría en grabarse aproximadamente los días que faltan de octubre, noviembre, diciembre Y una parte de enero sería dedicada para la edición Se estaría lanzando aproximadamente del 7 al 14 de febrero del año 2024 Esa es la fecha estimada que tenemos para el gran estreno de El Señor de los Cielos 9 Si no te quieres perder nuevas noticias, nuevos avances y nuevos trailers Te invitamos a suscribirte a este canal, a dejarnos un like y un comentario Y si es posible, ayúdanos a compartir este video